Ví una luz con brillo único Ví un cielo de azules increíbles Sentí una paz inmensa Algo hermoso está por llegar Soñé con una mirada profunda Cabellos lacios al viento Cachetones rozagantes Y sonrisas atrapando el tiempo Atrás quedaron sueños inconclusos Atrás preguntas sin respuestas Adelante una vida que florece Con energía y mucha fuerza Isabela, Isabela nuestra pequeña Isabela princesita del reino de los milagros de Dios Inventemos juegos juntos Soñamos con caballos alados Duendes, payasos y reyes magos Delfines, precesitos y mascotas Y con ángeles de la guarda Estén siempre junto a vos Isabela, Isabela Isabela, tesoro inmenso de quienes te dieron vida Isabela princesita del reino de los milagros de Dios Inventemos juegos juntos Soñemos con castillos de chocolate Muñecas, heroínas y casitas en el aire Toboganes y mil disfraces Y con ángeles de la guarda Que estén siempre junto a vos